En Estados Unidos no es Thanksgiving Day. Ay, claro que no, no. ¿Quién toca de esa forma? Debe ser Nelly, no abran. O tal vez es Joel, que ya se enteró que Fernanda regresó. ¡Ay, no! ¡Escúntame a mi bebé! Un momentito, por favor no se pongan tan neuróticos, tampoco. ¡Papi! Así que era verdad. ¿Se puede saber cuándo me iban a decir que mi hija había regresado? ¿Cuándo no haciendo problemas? Si no me hubiera cruzado con Peter, jamás me hubiera enterado. No exageres, ¿quieres? Siempre es lo mismo, me tratan como un extraño. ¿No te parece que estás exagerando y dramatizando demasiado? ¿Te das cuenta, hija? ¿Te das cuenta? Actúan como si no existiera. Ay, papá, por favor, porque en vez de discutir no me das otro abrazo. Pero al ver la sonrisa de mi hija, se me va toda la cólera. ¡Papá, basta! Oh, te he extrañado tanto, hijita. Yo también, sí. Creo que me entró algo al ojo. A mí también. A mí también. Por fin, toda la familia reunida. Sí, pero solo por unos días, papá. Bueno, entonces hay que sacarle el jugo estos días. ¿Qué tal si nos vamos de viaje los cuatro? ¡Sí! Perdón. Me encantaría ir de viaje con ustedes, pero no puedo. ¿Por qué? Porque les tengo una sorpresa. Uy, parece que es el día de las sorpresas. Ah, y esa sorpresa podría ser algo que me estoy imaginando. No voy a decir más. Prefiero mantenerlo en secreto hasta que sea el momento oportuno. Con lo que me gustan los secretos. Ya traje el tocino. Y otra cosita más que le gustan a la señorita Fernanda. ¡Ay, gracias, Peter! ¿No sabes cómo extrañaba esto? En Boston nadie me ingríe. Peter, Peter, para el almuerzo ¿puedes hacer mi plato favorito? Ahora sí, vamos todos a la mesa. ¡Vamos todos a la mesa! Pero, familia. Y claro, era de esperarse. Regresa la hija pródiga y todos se olvidan del buen Nicolás. El hijo fiel. Yo también me voy a ir. Y me van a extrañar, ya van a ver. Puedo junto, sí. A ver.